Machata Junior Fernández DJ Yo se lo comenté al pueblo No le quedes a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazón cita es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón cita es mío, 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 mío No le grasa a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us a crap K.O.B Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazóncito es mío, mío Hey, no me gusta nadie Henry, salve is my heart Me find out, okay Marchada 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 ¿Será que no quieres que no te que sigues enamorada? Tú solas tenés trampación Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Amando, amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Hoy disfrazas lo que por mí sientes Y me dispuesta a vencer Incluso dice que me obvias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Vénseme Guía Tú no me amas Y entonces sí Montaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir Que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva La historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor Las viví de a tu lado Recuerda cuando te hice mover Y la que ya madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, niña, no te hagas hacerse daño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde iré a tu amor? ¿Y a dónde irá este amor? ¿Tú grita la ilusión? Me pregunto a cada instante Sé que yo fría Pero tú y tu actitud Y de recuperarte No hay que sentir amor Ocultas la pasión Y también me rellazas Metiéndole mano al controlador DJ Junior Fernández Junior Fernández Desde Manta Manaví Machada 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 Ay, mamá Llegó tu machín Otra vez Ah, chato Machada 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 Anoche yo soñé con ella De algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarse conmigo en un momento Y levantarte lo que quería Maldito Maldito si ese día Que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres un asesino Terminemos como la última vez Que es que quien te enamore Y que no me vuelva a ver Alfred Martínez The haters Maldito si eso siempre tiene lo que quiere Solo me gusta cada vez que te conviene Se pone difícil Seguro yo no es que lo frene Lo más que brinquizarte Baby que tú mueres Y ahora está bien suelta Lo traigo y me pongo para la vuelta Solo sin tu amor Perdido Perdido entre el lijón Lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Las promesas que hiciste El viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por enamorarme Cada boca Cada boca que besé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Cada vez que te ignoré Me suplicaba Cada vez que te pedí Que te callaras Cada grito Cada discusión Cada boca que besé Y me daba tuya Cada historia que te dije Que era azul La mandigo hoy Mi amor Me arrepiento Una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre Como hombre reconozco Que soy malo Y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer Para ganarme tu perdón Me duele Me duele la cabeza Empezar de pensar De pensar que botes Borrame a la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Pachateo 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 Pachata Para mi República Dominicana No, 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 no Sé que estás nerviosa Es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo Estás llena de ansiedad Fue mucho el esperar Y hoy por amor Tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte lentamente la piel Muy delicadamente Mis labios bajarán Y sentirás corrientes Semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo Mi barco anclará Mi niña ya niña no será No, no, no Suéltate pelo Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate pelo Que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comete Que digan cosas malas Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano Para vos que se amas Oh, para vos que se amas Oh, para vos que se amas Junior Fernández DJ Poco a poco voy besando el dulce miel de tu boca Con el miedo que me arropa Porque no nos vean aquí Lentamente voy despacio Vas quitándote la ropa De repente como loca Te abalanza sobre mí Sentimiento Infieles luego que se encuentran El amor haciendo Mientras sus parejas están durmiendo Y al día siguiente me habla mi conciencia Y no me deja vivir Nos llama el piso del pecado Y seguimos cayendo En la cama fuego como un infierno Sentenciame Dios mío el día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa de amarnos así Somos seres humanos jugando a mentir Enfrontando el destino Solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa del daño y el mal Que a nuestras parejas podamos causar Nos veremos mañana A la misma hora En el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no No tenemos la culpa Oh no Yo me declaro ganador Junior Fernández DJ Aunque miles de soles calienten tu piel Aunque por ti hagan filas los hombres No olvidarás que yo fui quien te hizo mujer Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la pista Seré el ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón En cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Y hoy te lo pierdes Juan Joel El ganador Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la pista Seré el ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón En cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Y hoy te lo pierdes Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón En cada entrega En cada entrega Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco Quizás este amor Si donde quiera que va Con ella voy Yo sé que es un poco loco Quizás este amor Si donde quiera que va Yo sé que es un poco loco Si donde quiera que va Con ella voy Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda No hay ningún chico Yo le quiero tanto loco Yo me llamo Yo le llamo Me gustaría hacerte el amor, me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello, te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto, por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Mambo Románticamente, Luis Miguel de la Mar El tumba de Dios Mambo Mambo Machata Amiga Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duermas te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Es medianoche Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Luego sus pasos acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar, cortinas de seda, su cuerpo allí Música Durmiendo en mi cuarto, me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Música Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Música Durmiendo en mi cuarto, me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Música Y en cada cama que duermo te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Se oyen rumores en las calles de que yo estoy ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un par cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver